El momento muy contento, o sea, cuando íbamos a Recuerto no veíamos la hora de llegar para ver, sentarlo, pero muy contento, la verdad que con mucha alegría, y bueno, ahora misión cumplida, misión cumplida, muy contento, muy contento. Eso, bueno, ya están aquí en Winkarrancó, pero hubo toda una explicación por parte del doctor que se llegó hasta Río Cuarto, que hizo las modificaciones y demás, para que ustedes ya tengan una instrucción de cómo manejar la silla. Sí, nos explicó cómo colocarlo, cómo los asesores de la silla, cómo moverlo en el caso que se requiera moverlo nosotros, pero dentro de unos 20 días tenemos que volver para, por si hay que hacer alguna afinación más, por si él no se siente cómodo, estudiarlo en estos 20 días para... Es un periodo de prueba, digamos. Sí, un periodo de prueba que nos dio, y entonces tenemos que volver a ir para, si está todo bien, dejarlo así, y que ya quede así por un buen tiempo. María, ¿qué pasó cuando lo sentaron en la silla? No, él se quedó bien, no estaba, no molesto, bien, bien, estuvo re bien él. Bueno, ahora es un poco aprender todo, ¿no? Utilizarla. Sí, porque es muy difícil también acomodarlo, es cuestión de acomodarlo para que él esté bien relajado. Sí, porque gran parte del día lo va a pasar en la silla, ¿no? Sí, 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 ese es el día. Y agradecerle mil gracias a toda la gente que colaboró, que si no hubiera sido por ello, este sueño no se hubiera podido realizar. Bueno, gracias a Sandra, que también... Que lo tenemos acá al lado, pero no quiere salir. Sí, no, no quiere salir. Bueno, gracias a ustedes por estar, como es, a Virginia, Ramón, Virginia Vilche, al Intendente, también Ramón Garraza, a todo, a todo el mundo, agradecerle de corazón a la gente que donó para los premios ahora. Los motoqueros. Sí, los motoqueros, no dejarlo fuera porque la verdad que... No dejaron la silla. Sí, si nos dejaron que modificar la silla a ellos nos permitieron. Agradecerle. La verdad que muy contento ahora y aliviado, aliviado, aliviado por parte, no solamente por él, sino por la madre también, que va a poder ser un poco más... Claro, va a tener un punto más... Libre, digamos, de libertad ella y bueno, y él. María, la última, por ahí, mensaje a la gente. Mil gracias a toda, a toda la gente que ayudó para que mi hijo tenga una vida mejor. Mil gracias. Es... Mil gracias a todos. A todo. Gracias. Gracias. Gracias.